Bien, y seguimos ahora con Sandra Galindo. Sandra es la diputada de Caridad de esta nueva Junta de Gobierno que regenta Marcos Talavera. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Sandra, me han dicho que tú elegiste la Diputación de Caridad queriendo. Pues sí, la verdad es que sí, siempre ha sido algo en lo que he ido colaborando y ha sido una parcela de la hermandad donde me ha ido, digamos, llamando la atención. Creo que es una de las más difíciles, porque es una de las más difíciles, más complicadas, pero a la vez una de las más gratificantes. Aunque todo, cualquier parcela en la que se colabore, pues siempre la gratificación se lleva. Pero la parte de Caridad siempre un poquito más, por lo menos bajo mi punto de vista. La parte de la Caridad de las hermandades es la cara oculta de Sevilla. Porque vemos siempre las salidas procesionales, vemos los triduos, las novenas, los quinarios, las funciones mayores, pero después, tras el cachorro con las manos en cruz pirando, que no miran ni al cielo ni a la tierra, pues hay una enorme cantidad de gente, de familia, que lo necesitan. Efectivamente. Es algo, como bien dices, que es una parte oculta. Lo que sí vemos siempre de las hermandades es la Semana Santa, los enseres, las imágenes y demás, pero detrás de las hermandades siempre está la Caridad. Nuestra regla es lo principal, en lo que nuestra hermandad se basa, en esa ayuda a los hermanos y a la gente cercana, que en este caso, pues gente del barrio. ¿A cuánto fuerte hay que llamar continuamente para que se abran las empresas, para que se abran las grandes superficies? Entonces, ¿es toda una lucha diaria? Constantemente. Pero bueno, para eso estamos y trabajándolo. La verdad que hay muchas empresas las que colaboran con nosotros. Ahora es Navidad, el tema de juguetes para los niños, la Zambomba, hermanos que colaboran constantemente. O sea que cuesta trabajo, hay que llamar a muchas puertas, pero se acaba consiguiendo. Se acaba consiguiendo lo que queremos. Te iba a preguntar, porque siempre la visión ha sido masculina en todas las juntas de gobierno que ha habido. Yo creo que la sensibilidad de una mujer también aporta un plus más a esta actividad. Sí, la verdad es que yo qué voy a decir, ¿no? Pero sí, sí, la verdad que sí, que poquito a poco parece que las mujeres nos vamos haciendo también un hueco en la hermandad y que compartimos en el fondo el mismo fin. Tanto hombres como mujeres compartimos el mismo fin y pues eso, poquito a poco vamos colaborando cada vez más y eso es lo que, en la parte de caridad sobre todo, sí es cierto que parece ser que siempre suelen colaborar más mujeres que hombres. Pero así y todo, aquí están las puertas abiertas para todo el mundo. Pues Andra Galindo, diputada de Caridad de la hermandad del Cachorro, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.